Ya está en comunicación con nosotros el gran Julio Bárbaro, él es, creo que no hace falta que nadie, no hay manera de no conocerlo a Julio. Julio Bárbaro, ¿cómo le va? Sergio Rosso lo saluda, bienvenido. Gracias, muy bien, muy bien. Bueno, un placer enorme para mí charlar con usted este ratito. Gracias, gracias. Julio, a ver, algunas cosas que nos ayude a pensar. El peronismo siempre ha elegido el candidato por consenso. ¿Cómo ve la interna en el peronismo? ¿Y la posibilidad de un apaso? ¿Qué idea tiene usted? ¿Qué le parece? Que no hay peronismo, ni... La Argentina tiene una crisis política que incluye a toda la dirigencia, a toda la dirigencia. Yo habité en un país que imitaba a Europa. Europa es con todos los ciudadanos incluidos. Y han decidido, desde el golpe para aquí, convertirnos en un país como Estados Unidos, que es el país más rico del mundo, donde los pobres se mueren de hambre. Bien. Donde Obama no pudo dar salud para todos. Son dos modelos distintos. Entonces, el peronismo era con el modelo europeo, el radicalismo también, hasta el liberalismo de Ardó y de Pinedo. Hoy la Argentina es un proyecto frustrado que quiere hacer negocios y aparecen ya los dementes que dicen que vamos a dolarizar. Ya es una idea de colonia, ya no hay patria. Ustedes se imaginan, no lo hace ni Bolivia, ni Perú, ni Uruguay, ni Chile. Sería dejar de ser patria. Ahora, no sé, nos han convertido en una colonia o quieren terminar de convertirlos en una colonia. Bien. Chile nacionaliza el litio. Nosotros nos dejan 3% lo que se roban. Es un país que está saqueado y lo siguen saqueando. Entonces, como se llevan los dólares, los dólares no alcanzan para comprar nada. Porque los bancos, las financieras y los grandes grupos se los llevan. Julio, y como digo, de cara a unas elecciones que tendremos próximamente, ¿ve algún candidato del peronismo? Digo, por allí se han lanzado Scioli, se ha lanzado Lozano, se ha lanzado Grabois. Pero hay algunos candidatos que vienen de Menem. Y Menem fue, destruyó, el único país del mundo que destruyó el foro Carrejo, el turco Menem. Scioli viene de ahí, como Pichetto. Pero, digo, vienen todos de una Argentina en decadencia. Fíjese, mire, para que Pañi, Carlos Pañi es un hombre de la nación, diga que hace 15 años que retrocedemos. Yo digo hace 45 que retrocedemos. Pero la discusión es que la Argentina solo genera deuda y pobreza. Nada más. Somos el único país del continente que hace 40 años que retrocede. Entonces, la palabra peronismo, radicalismo, liberalismo, son mentiras. Hay economistas que trabajan para los grandes grupos económicos y ahora quieren dolarizar para llevársela más rápido. No queda, vamos a una guerra civil, así, porque somos una sociedad que alguna vez conoció el bienestar, ¿no? Julio, yo lo escucho con mucha atención. Usted es un dirigente histórico, ha vivido enormes etapas de la Argentina. Y, digo, ¿ve alguna salida, alguna solución? Ahora todavía no. Creo que la va a ver cuando tomemos conciencia de que esto no es una grieta. La gente que me para por la calle a mí, porque me conoce a mí, a cualquiera de los conocidos, nos dice, ¿hay salida? Y en esa pregunta, ¿hay salida? Se asume que el gobierno es un cachivache, pero también que la oposición no genera esperanza. Están las dos cosas presentes. Claro. Si la oposición fuera una maravilla, estaríamos hablando en otra cosa, estaríamos esperando que el pobre tipo se vaya, este grotesco personaje. Pero, no, así como la estructura de la Argentina como está es inviable. Todo es de los bancos. Los kioscos son de los bancos. Se quedan con la carnicería, la panadería, la farmacia. A mí las radios no me llaman porque yo hablo en contra de Pharmacity. Yo le decía a Mauricio Macri, cada farmacia que avanza a Pharmacity es un clase media que desgrada hace en clase baja. Claro. O sea, la Argentina es un país que va a tener un 20% de ricos y un 80% de pobres. Ese es el camino que estamos siguiendo. Bien. Julio, ¿cambia algo la posibilidad de que finalmente Cristina Fernández sea candidato a juegue en las elecciones o no? No, ya está. No cambió antes, no va a cambiar ahora. El kirchnerismo no fue alguien que mejoró lo que dejó Ménet. Los kirchneres fueron los vendedores de YPF, los privatizadores. El miembro privatizador de YPF, el informante, se llamaba Oscar Parrilli. Bien. Después lo compraron con la deuda de Esquenazi. Después se sumaron a la izquierda, a la izquierda se hizo al kirchnerista, se les parece que el kirchnerismo fue a la izquierda y del otro lado hasta la derecha. O sea, digo, ninguno de los dos lugares tiene grandeza. Eso que usted ve en Mujica y Sanguinetti en Uruguay, o lo ve en Chile, o lo ve en Brasil, en Lula y en Bolsonaro, hay patriotismo en los dos. Acá no hay patriotismo. Acá hay negocio de grupos económicos que manejan títeres que son políticos que cada vez nos empobrecen más. Entonces, vivimos corriendo detrás de una moneda porque somos un país que ni moneda puede tener. Julio, y en todo este análisis que usted hace, que describe, digo, ¿qué rol le ve o le asigna la justicia? ¿Está de acuerdo con la reforma de la Corte Suprema? Pero acá es... Mire, el tema de la justicia hoy no es tema. Digo, el tema de la justicia es para los que tienen que ir presos. Pero bueno, la Argentina tiene un problema. El gobierno no gobierna. El Parlamento no es capaz de hacer una ley de alquileres. Yo sé que la justicia no es buena, pero no es el tema de hoy. Es el tema de los payasos que tiene el gobierno que en lugar del hambre de la gente quieren salvar las costillas de ellos. Pero yo no tengo problema con la justicia. No lo tuve nunca. Clarísimo, Julio. Yo siempre lo escucho, siempre lo leo cuando lo agarro en algún medio. Me parece que es una voz autorizada por la experiencia. Bueno, estoy tratando de sacudirme y seguir para adelante. ¿Cómo ve el accionar de la CGT? La CGT no está más. Mire, cuando los dirigentes sindicales, más de la mitad de ellos tienen avión privado, disfrazarse de obrero cada dos o tres años debe ser. Tienen que ir al psiquiatrante. Bien, bien. No hay más, CGT. Qué sé yo, Cavaleri tiene 86 años y fue a elecciones de nuevo. No tienen cara. Tenemos una decadencia dirigencial absoluta. Los gordos se llaman gordos porque están gordos, porque así cuánto que no trabajan. No hay dirigentes. La CGT no existe más. No hay empresarios, burguesía nacional, no hay. Bien. Entonces hay que mover el árbol y volver a tener patriotismo. Sin patriotismo no hay destino. Julio, la última. Solo se crece lo que se desarrolla, lo que se ama. Nosotros tenemos que amar a la patria. Bien. Julio, la última de mi parte, agradeciéndole, como siempre, su tiempo, su amabilidad. ¿Ve algún candidato patriota? ¿Qué sé yo? A mí, digo, creo que en alguna medida primero el gobierno no puede ganar la elección. Nadie, el gobierno está fuera de juego y de la oposición. Creo que el radicalismo está creciendo, que está mejorando, digamos, lo que es Gerardo Morales, lo que es Facundo Amane. Bien. Creo que Patricia Amur es dura, pero tiene experiencia política. Me parece que si alguno de ellos tuviera... No, no, no lo quiero a Rodríguez Larreta, la experiencia de la capital es triste, todo arreglo, todo acuerdo. Anoche en La Nación Más, que es un diario de televisión de derecha, hablaban de los arreglos para hacer construcción de edificios fuera de ley. Todo eso es corrupción, eso lo dice Larreta, es como cuando se olvidó de cobrarle a las grúas. Yo creo que Patricia es mejor en ese sentido. No es que voy a votar a Patricia, es que digo, en ese sentido, eso es mejor. Pero esperemos que quien asuma tenga conciencia que la grieta es el fruto de la destrucción de la sociedad. O hay un solo proyecto con distintos acentos y hay futuro. La política no puede estar entre empleados de las grandes empresas. no puede ser, o se refleja a la sociedad o se reflejan los negocios. Y ahí la política de un lado y del otro expresa los negocios. Julio, muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo la comunicación con Ecomedios, con este programa, con Voto 20-23. Es un placer, como siempre, hablar con usted. Hasta luego. Hasta luego. Julio Bárbaro, bueno, con el sello de Julio Bárbaro.